¿Vienes a ver? ¡Gracia plena, María, gratia plena, María, gratia plena, Ave, Ave, tu, en luz, tu me nuspercón. ¡Benedictus, tu en mulieribus! ¡Benedictus! ¡Benedictus, tu en tus ventres! ¡Ventres tú, Jesús! ¡Benedictus, tu en tus ventres! ¡Benedictus, tu en tus ventres! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.